Y así, como todos los jueves a las 11 de la mañana, iniciamos este programa que se llama Voces de la Comunidad y de conducción Reina Belis y Carlos Belis por esta surradio por internet MagicLatinosVegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo Ahí salió el eco Bien, aquí estamos listos y adiós, gracias por otra oportunidad de estar en contacto con la comunidad latina alrededor del mundo Muchas gracias Bien, hay muchas cosas de las cuales podemos mencionar y en materia informativa les diré que hablamos de El Salvador Y de la biblioteca que hizo Bukele por el amor de Dios Mira como se involucran las cosas Hace 6 meses atrás, un equipo de fútbol de Miami, el Inter, no era mencionado en ningún lado Hubo un movimiento en el transcurso y ahí por octubre aparece Lionel Messi actuando con el Inter de Miami Y comenzaron a abrirse las puertas para el Inter, el equipo que nadie mencionaba Y comenzaron los reconocimientos y comenzaron las victorias En fin, la primera con un gol de tiro libre de parte de Messi La cual despertó a toda la comunidad latina en Miami y ahora es Inter Miami afición Apareció en el mapa Ahí va El próximo mes de enero Porque Messi va a hacer una gira alrededor del mundo y va a visitar 151 ciudades Y entre esas ciudades está San Salvador Y la nota que les traigo, así medio mencionada, es que los boletos más caros para ese partido están vendidos Y es arriba de mil dólares ¿Verdad? Dos mil dólares Entonces, ahí va Todo eso, lo más caro está vendido Claro, los países vecinos como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belize, México Van a hacerse presentes para ver un partido de Inter Miami contra la selecta Cuscatleca Entonces, ¿qué quiere decir eso? Primero, San Salvador Con un partido de jugo que nadie daba un centavo por ahí Pero, ahora, todo está en venta Todo está casi por terminarse A menos de un mes de la presentación Mira, mira Entonces, ¿qué quiere decir esto? Repito, quiere decir que El Salvador es un imán en este momento Y referente a eso les traigo la nota que dice en la noticia Aparte de lo deportivo La Fundación para el Debido Proceso realizó un foro de análisis sobre las reformas al Código Penal Y la ley contra el crimen organizado en El Salvador Aprobados durante el régimen de excepción Y los cuatro informes que han publicado al respecto Expertos internacionales manifestaron que dichas reformas Han transformado el sistema de justicia penal salvadoreño Y que invierte la presunción de inocencia O sea, los organismos internacionales, algunos, que están siendo alimentados por falsa información Dicen estas cosas Se dice que con estas reformas las personas capturadas son las que deben comprobar que son inocentes Algo que no debería de competirles a los imputados Además de limitar las herramientas procesales En caso de detención se aplica como una duración indefinida No puede ser sustituida y se aplica como regla y no como excepción Además se dicta sin que exista una motivación También es una pena anticipada a los hechos Claro, mientras están detenidos y la investigación puede durar de 1, 6 meses, 2 años Depende En el debido proceso nuevamente se introduce la figura del testigo de referencia Se permite el juzgamiento masivo de personas Se validan capturas en base a fuentes anónimas y perfil delincuencial Además se restringe el derecho a la defensa técnica Todo eso se aplicaba antes Y las autoridades, entiéndanse, entiéndase la policía Arrestaba a delincuentes con hechos comprobados Quedaban arrestados en Bartolinas para que Al siguiente día activo Fueran declarados presuntos culpables o descargados de culpa Y puestos inmediatamente en libertad bajo una sanción económica Para seguir delinquiendo en un sistema corrupto de justicia En El Salvador pasado Eso con el régimen de excepción Ha quedado al margen y se aplica ley inmediata Esa es la circunstancia que Según defensores de derechos humanos Afecta a la población Sin embargo Al platicar con personas trabajadoras Honestas y productivas para la familia y el país Expresan que esas medidas del régimen de excepción Han permitido a la población vivir en paz Y con la tranquilidad anhelada por más de 40 años Entonces La paz que actualmente vive El Salvador Y que revive esperanzas de un futuro mejor Es lo que alza el salvadoreño de a pie necesita La represión que antes se vivió en nada Se parece a lo que pretenden Magnanizar los que antes estuvieron en el poder político El Salvador vive en paz y con atracciones turísticas Que generan divisas para el desarrollo económico juzcatleco Se destacó que esto no impacta a toda la población salvadoreña por igual Ya que las detenciones están afectando a grupos de personas que son jóvenes Y vienen de poblaciones marginalizadas y en situación de pobreza Para cerrar la nota Les diremos que quedan 51 días exactos para las elecciones presidenciales en El Salvador La mayoría se supone votará por Nayib Bukele No hay ninguna duda La gana por muerte Eso es la nota muy extensa Pero clara Especificando lo que se está viviendo en El Salvador Algunos dicen No, ¿qué tal? No hay En el momento no hay Porque lo que viene es para bien del futuro salvadoreño Pero la biblioteca Sí, bueno, eso es fenomenal Y está abierta las 24 horas Ojalá que la biblioteca sea visitada por personas que realmente lean Y no solo marquen y vayan a tomar la foto Porque es lo que más he visto de fotos No he visto gente leyendo Pero ¿cómo podemos criticar a la gente que llegue como turista? No, no como turista Salvadoreños que entran solo a tomarse la foto Realmente nosotros en el país no tenemos esa Desaprovechan eso Sí, no tenemos eso Pero lo hizo para los niños Bueno, está abierta las 24 horas del día La biblioteca nacional de El Salvador Aparte, vamos con deportes Luego de nueve meses al mando del equipo Antonio Mohamed renunció a la dirección técnica de los Pumas Por motivos familiares Aseguró el director técnico argentino El turco había llevado a los universitarios A reencontrarse con su fútbol e historia Y los colocó en semifinales en menos de nueve meses Los internautas no desaprovecharon la oportunidad de hacer leña sobre el árbol caído Y burlarse de la oncena universitaria y su afición Que fue tomada por sorpresa con esa noticia Y mucho más después del gran trabajo del técnico argentino Que se esperaba ver consolidar el próximo año El turco Mohamed se retira por motivos personales en Argentina ¿Verdad? Y hablaremos de Argentina más adelante Pero antes también déjeme recordarle que si usted quiere matrimoniarse ¡Ja! Eso es fácil en Las Vegas También renovación de votos Correcto Exactamente Obtenga su licencia en la Clarkie III Acá en la ciudad de Las Vegas Y listo para hacer ceremonia en español En el lugar que usted escoja O también le podemos escoger Donde quiere usted llevar a cabo su matrimonio Ojo El matrimonio en Las Vegas es válido alrededor del mundo ¿Quién le atiende? Mi reina Belis A través del teléfono 702-5401-702-401-2206 ¿Y la salsa? Está bien, gracias La salsa de... Mmmmm Mango habanero Es algo que le da sabor diferente a sus comidas Pero ya hablaremos después de este programa A deleitarnos con esa salsa de mango habanero Buenos días y vamos a dar paso a nuestra invitada Y también a mi reina Belis Buenos días a todos y a todas Hoy vino con frío Hoy vino con frío Hoy vino con frío Está haciendo frío, Mónica Yo realmente... Vamos a tener una Navidad blanca Dicen que va a nevar Esa es la noticia Este... Aquí nunca nieva Pero es probable que nieve Sí, sí Este... Este mes es... Es un poco alegre Triste Según lo podamos ver Según lo podamos percibir Sobre todo Con esta situación de desempleo que hay Parece que Las Vegas no tiene desempleo Pero sí tiene desempleo Y una de las cosas que a mí más me ha afectado Porque he visto en los transcurso de los años Toda la donación de juguetes que se hace Yo siempre digo que aquí nuestros niños y niñas no necesitan Pero este... Para colmo el domingo me trae mis palabras Porque veo siempre que la gente que organiza posadas Da de regalos Primero agarra lo mejor para los organizadores Les danse unas amistades que tengan Para mí eso es ridículo Este... Yo siempre digo que mis niños Me refiero a mis nietos y a mis nietas Nunca necesitan porque Siempre los papás Gracias a Dios siempre tienen un regalito para Para ellos o ellas O yo también a veces estoy ahí pendiente Y siempre les doy algo Pero hay otras personas que necesitan Y Zenia Gómez nos va a contar la experiencia De la posada navideña Con qué fuerza se hace A pesar que hemos estado tristes Pero el domingo se realizó la segunda posada navideña De la Fundación Naciones Unidas Corazón de Plata Ella va a hablar de quienes también organizan Y quienes también complementan este evento Pero la verdad es que es un esfuerzo bastante grande Un esfuerzo bastante grande Y pues ahí estamos Al final del día Con frío y todo Yo sé que otras organizaciones lo hagan Respeto lo que las otras organizaciones hacen Respeto la forma en que lo hacen Yo me voy a referir a lo que yo conozco Y a lo que yo estoy Vamos a ir Buenos días Gracias Y gracias por el regalito Gracias por invitarme una vez más aquí Es un honor estar aquí con ustedes Y pues como bien decía doña Reina Hicimos este evento A pesar que la organización está de luto Porque perdimos a uno de los nuestros Otros están hospitalizados Pero eso no nos paró con el compromiso Que ya teníamos desde hace meses atrás Con Ángel Medical Center Pepe Estacos Para llevarle los regalos a los niños Aquí de la comunidad Donde pues A veces pienso uno que en verdad no necesitan Pero en realidad la situación ahorita Está dura donde sea Y pues este El domingo pudimos ver Que la gente estaba ahí desde antes de que yo llegara Desde las siete y media Se repartieron más de quinientos juguetes Entre bicicletas y patinetas Este, bocinas Juguetes Hubo juego Payasitos Hubo juego para que subieran los niños Los animalitos Este Carros Eso estuvo muy bonito Sería Grupos musicales Este Y gracias a las personas que Siempre están apoyando Tanto como voluntarios Desde el que recoge la basura ¿Verdad? Hasta el que Hace Ayuda a hacer el CERAP A las personas Con las que nos unimos A hacer Este evento Regresándole algo A la comunidad De lo que La comunidad Les da los negocios Como es Pepe Estacos La señora Marta Ceja ¿Verdad? Que no sabe Que es un ángelote Aquí en la comunidad Acá también Ángel Medical Center El señor Fred Que es socio de las clínicas Y de otros negocios También Y no nada más aquí Se está Ahorita el 24 La clínica Ángeles Va a estar dando en México A los niños que recogen Recogen La comida del basurero Y le digo Porque yo antes Iba y los acompañaba En esta ocasión Ahorita no puedo Pero primeramente Dios El próximo año Regreso Y quien guste Acompañarme Se puede ir conmigo También en diciembre Y este Pues yo miré Que se divirtieron Lógico Como siempre No toda la gente Se va a gusto Porque lo mismo Quieren, quieren, quieren Y al momento Que se les pone La manito Para Oye ya agarraste Se disgustan ¿Verdad? Pero este Todo salió Muy bonito Porque yo digo Que cuando nos unimos Con amor Con devoción Porque nos nacen Y por hacer El labor Que nos mandan De allá arriba Todo tiene que salir bonito Todo tiene cosa positiva Y gracias a Dios Todo salió bien Aquí estuvo Don Carlos Doña Reina Dándole vuelta A las pupusas Don Carlito El maestro Y acá la niña Gloria Sierra Lo no va a contratar Lo bonito de esto Es Mónica Que aquí no hay títulos Que la presidenta Que la dueña Que la dueña De los dos Aquí todos somos iguales ¿Por qué? Porque a nadie le pagan Y todos Merecemos El mismo respeto El mismo reconocimiento Porque una sola persona No mueve un evento Lo movemos Entre varios Gente voluntaria Estuvo mi familia También Los niños Iban con la pinta carita Con Angélica También Quiñones Los grupos No nos cobran ¿Por qué voy a decirme Cobran? Si yo sé Que ellos están dando Su tiempo Gracias a Dios Y nadie lo da voluntariamente Nadie lo da voluntariamente Pero yo pienso Que ellos miran El trabajo mío Que transparente es Y a veces No necesito Por eso la gente Te sigue Por eso la gente Confiemos Así es Un documento Familiar Y apoyaron Y ellos se mantienen Ellos mantienen La ayuda Para la comunidad Y gracias Y pues ahorita Vamos a empezar También con la colecta De juguete nuevo Para irnos a repartir El juguete Día de Reyes A Tijuana Nos vamos Tres días Entonces Bienvenido Yo le digo a la gente No me den un juguete De veinte Deme cuatro de cinco Para que cuatro niños Ya tengan ¿Dónde es que compramos Los juguetes? No es por hacerle Propaganda Al negocio Pues yo me mando Por tienda Por aquí Por allá Para acá Haciendo rendir el dinero Pero hay una tienda Que Es muy flexible Hay juguetes Desde cinco dólares A diez Pero juguete De cinco dólares Muy bonito ¿Qué tienda? ¿Cómo se llama la tienda? Se llama Five Below ¿Dónde tienda? Está una Aquí en Deserín Hay varias Deserín y la Easter Donde estaba la bonita Que se quemó Hay en Henderson Hay para el West Hay para el East Perfecto Hay que promoverlo Sí Five Below Se llama Son letras azules La palabra Five Below Y luego Below Este Hay juguetes muy bonitos Hay robot Carritos Pelota de fútbol De cinco dólares Pelota de fútbol Otra cosa Este Es un arma de dos filos ¿Verdad? Hay personas Que donan Veinte dólares Treinta Con ese dinero Yo voy directamente A Five Below A comprar Y a mí Como una organización Sin fines de lucro Me perdonan Me perdonan El taras Me dan el mismo precio Pero estamos hablando Que si ya compramos Mil dólares De juguete Ya son como Echenta y tres dólares Que ya sirven Como para dieciséis Juguetes más Entonces A siete Treinta y siete Para ser exactos Ya sirven como Para casi Noventa juguetes Más Entonces Esa es la otra opción De que la gente Puede donar efectivo Pueden ir Pero entonces Conviene más Que te manden Por cela Y que vos Vaya A la compra Porque a una sola Compra Más o menos Yo miro el tamaño Del juguete Para acomodarlo Y llevarlo Llevamos dos carros Entonces yo le pido A la gente Que si pueden Donen lo que quieran Pero si pueden De preferencia Que sea un juguete Que no sea muy bultoso Para que quepa Más juguete En los carros Entonces Así es la cosa Y aquí estamos Y vamos a echar ganas Mientras la gente quiera Mientras la gente apoye Porque yo digo Mi organización Somos todos los que Llevamos en ese momento Entonces Este Aquí estamos Y no nos vamos De verdad Más que a dejar juguete Cuando tengamos que ir También para El Salvador Mandamos ropa De la doña Reina Hoy en En noviembre Que yo fui Dicho sea de paso Comentar de que fue Ceña quien pagó La maleta Que se envió Verdad Porque a mí me cobran Todo en aerolínea Pero por lo menos Se demandaron 50 libras De ropa De zapatos Y zapatos Para que fuera repartido En la área De Usulután Bien En época navideña Y en cualquier época Y en cualquier época Del año También Los buenos Somos más Porque todo el año Tendría que ser navidad No solamente El que tiene espíritu De papá Noel Todo el año Y pues en las noticias Traemos algo Desde Los Ángeles En una entrevista Y otro Se siente como Que han transcurrido Dos o tres años Pero en realidad Dice que se siente Muy bien Sus otras experiencias Fueron visitar Al alcalde Villarreal Dos anteriormente Y más Después Al alcalde Garcetti Pero Llegar al ayuntamiento Como alcaldesa Es algo Totalmente nuevo Aún El propio edificio No me era familiar Hace un año Dice La alcaldesa Angelina A diferencia De su trabajo Como asambleísta De Los Ángeles Y presidente De la asamblea Cuando el estado Enfrentaba Muchas presiones Presupuestales Dice Que ser alcaldesa Es completamente Diferente Revela Que la meta Cuando asumió La alcaldía Era sacar De la calle Y proveer Un techo A 17.000 Desamparados Angelinos A través De un acercamiento Múltiple Usando estrategias Como el programa InsideSafe Y de apresurar La construcción De unidades Y dar cupones Y lo que puedo agregar Se han entregado Más de 10.000 Casas nuevas A bajo costo Para gente Indigente En la ciudad De Los Ángeles Un programa Que hay que imitar En la mayoría De ciudades De los Estados Unidos Porque la gente Indigente Necesita Vivienda A bajo precio O sea A bajo costo Mejor dicho Que pueda pagar El importe Que se invierte De parte De la alcaldía O la ciudad De la ciudad Pero eso Pero eso son Esos son las personas Que están emocionalmente Estables El problema Con los hombres Es la cantidad De personas Con la cabeza Quemada Por drogas De alcohol Que prefieren Que prefieren Seguir viviendo En la calle Sí Pero porque No tienen Al alcance ¿Verdad? A cubrir un techo Al martes Pero a esa gente En Los Ángeles La alcaldesa Les ha dado La mano Vengan Salgan De ese agujero Y está tratando De hacer una Acción Encomiable Alrededor del mundo Bueno Hablando De Deportes En lo que respecta A la Béisbol Desde septiembre El abridor De los Dodgers De Los Ángeles Julio Urias Fue puesto Bajo licencia Administrativa Por la Comisión De las Grandes Ligas La investigación Sobre Urias Habría concluido Y todo estaría En manos del fiscal Del distrito Del condado De Los Ángeles Julio Urias Tuvo un abrupto Parón En el mundo De las Grandes Ligas Ya han pasado Tres meses Desde que se conociera Que el lanzador De los Dodgers De Los Ángeles Fue arrestado Por un nuevo caso De violencia doméstica Los reportes Señalan Que la investigación De la policía Ya habría finalizado El incidente De Julio Urias Se remonta A los primeros Días del mes De septiembre El reconocido Pitcher De la Liga Mayor De Béisbol Habría tenido Un altercado Con su esposa Luego de presenciar Un partido En Los Ángeles Fútbol Club Las informaciones De aquella fecha Explicaron Las razones Por las que El culichi Fue arrestado Violencia doméstica Bajo investigación Ahora Ya A unos meses De ser agente libre De los Dodgers Se puede desligar Porque Dodgers No lo va a tratar Deportivamente Lo va a tratar De manera personal Y esa es Una tradición azul Del equipo angelino Eso En lo que respecta A deportes Y vamos a continuar Comentando acerca De las actividades De la Fundación Naciones Unidas Corazón de Plata Y si Realmente Es impresionante Como a veces La gente se une Para ciertos eventos Hoy el mes de diciembre Ha estado Realmente lleno Está Está lleno todavía De todos los eventos Que se están dando En la comunidad Algunos muy buenos Otros para cierta gente Es muy clasistas Este Pero en fin Es algo que yo No tengo que juzgar Yo solamente Quiero dar las gracias A Victoria Guadrón A Mari Mora A Ana Sosa De Bolsana y Más Y a los dueños La dueña y el dueño De San Francisco Bay Restaurante Por haber participado Y haber donado Para la rifa Del Comité Centroamericano Pero aquí Lo que nos trae La Fundación Naciones Unidas Corazón de Plata Que como Senia dijo Ya se celebró La posada navideña Este año Y comenzamos Otro año En enero Con repartir Los juguetes A Tijuana Quiero que Senia nos hable Un poquito De la experiencia En Tijuana Porque ahí también Hay muchos niños Y muchas niñas Que nos necesitan Que nunca han tenido Un juguete Que se alegran Como cuando yo era niña Yo me regaba La navidad Que siempre tenía Un regalito Sí Tijuana Es un lugar Que yo ya tengo Más de una década Llevándole juguete Para Día de Reyes Día de Niño Hay niños Que todavía No nacían Que han ido Creciendo Con Aquella mentalidad De que Yo voy a llegar Con el juguete Pues esperándome Que cuando miran Corren Y hay niños Que se van sumando Porque como todos sabemos Tijuana es una frontera Muy visitada Por extranjeros Por gente del sur Que cuando les da un carrito Dicen Oh, es mi primer carrito Oh, nunca he tenido esto Y son niños De que Lo que les da Agarran No andan Que este me gusta El otro no me gusta Son agradecidos Y familias agradecidas También porque A pesar de que En todo Uno se distrae Ellos tienen oportunidad De poder agarrar Y una cosa No se la agarran Si no se las da uno Ya tengo tiempo Yendo a comunidades Como Allá para la orilla De Tecate Para Rosarito Tijuana Colonias Donde me dicen No te metas Pero mi corazón Me dice Si ve para adentro El que anda con Dios A nada le teme Y gracias a Dios Hasta ahorita Hemos salido bien Este Ya tiene La señora Marta Cejas También varios años Acompañándome O sea No nada más Dona Sino que también Hace el trabajo Este Porque es un sacrificio Si es un sacrificio Porque a pesar de que Este Pues uno renta Donde llegar ¿Verdad? Pero Llega Llega Al naruana Bajando Que sube Y va A pagar Los impuestos Llega Comprando Que las pizzas Lo que se les va a dar A los niños De comer A repartir Ya después Van A cenar A descansar El siguiente día De nuevo De nuevo A pararse A bañarse A desayunar Y a repartir Hasta donde da la noche Y cenar Y cenar Hasta en la noche Yo por eso Le digo Mucha gente Si yo quiero ir contigo Si vamos Pero no voy En son de vacaciones Vamos a sufrirle Y no porque no traiga Para comer uno Sino que porque No va a comer A sus horas Porque va a comer A donde se acomode O sea Pero yo digo Que Ese es el trabajo Que Dios quiere Que nos hagamos Ese es Lo que uno regresa Gracias a que uno Está bien Durante el año Este En esta ocasión Me estaban pidiendo Que fuera A los basureros De encenada Pero no me quise Comprometer Porque Necesito ver Cómo va a estar La coleta Y asegurar A los que ya Me están esperando ¿Verdad? Igual En el transcurso Del año Siempre estoy llevando Ropa, zapato Lo que se puede Comida Pero lo fuerte es En enero Donde los niños Les compramos Sus hot dogs O pizzas Según como vaya La bolsa Según los gastos Porque pues Todo Todo ha ido subiendo Pero la voluntad No se quita Y este Allá en Tecate Está también La hermana Judith Que es la que Muchas veces Yo soy A ella La que Llevo las cosas Cuando voy Entre años Y ella se dedica A repartir Todo Me manda Fotos Videos Para compartirle A la gente Que ha ayudado Porque A veces Yo sé Que lo que hace La derecha Que no lo sepa La izquierda Pero pues Cuando la izquierda Está dando Hay que darle A ver a dónde Se está yendo La ayuda Que están dando Porque así La gente Mira Y con más ganas Ayuda O si vienen Malos entendidos Ya hay quien No defienda Espérate Yo mire este video ¿Verdad? Entonces También vamos a empezar Con las clases Si Dios permite De primaria Y secundaria Evaluada por México ¿Verdad? Vamos a empezar También las clases De la ciudadanía Para la ciudadanía Gratis Todo completamente Gratis Este Vamos a Empezar También las de inglés Si Dios permite El próximo año Y dado a que No vamos a poder Hacer la cena Navideña Este año Por Cuestiones De pérdidas De personas Que hemos tenido La vamos a hacer Yo me imagino Que hasta en febrero Este Para reconocer A la gente Que siempre Está apoyando Aquí Con sus Reconocimientos Los grupos Personas Y todo Que Que han estado Apoyando la organización Y que gracias a ellos La organización Se mantiene de pie Y sigue funcionando Ya muchos saben Tengo una oficina Que Que es de la fundación O sea Estamos establecidos No estamos Nomás diciendo Que tengo una organización Registrada Y ando por ahí Nada más No Mi organización Es seria Está registrada Tiene un lugar Donde La gente Puede ir Y tocar Y buscarme Y buscar los registros Que ahí estoy Así que Muchos Este Muchas personas Sé que Que piensan Que Fundación Naciones Unidas Corazón de Plata Nomás es Un hombre al aire No Está establecida Aquí en Alvera Y está registrada No hay problema De que vaya a ser Una organización Fantasma Que viene Y se va Y gracias a Dios Registrada Ya va a tener Cinco años Y pues Yo personalmente Como Seña Gómez Ya tengo Más de una década Aquí en la En la comunidad Tratando de hacer Las cosas bien Verdad Que todo sea Lo más transparente Invitando a otras Personas O si la ayudo Yo voy a perder No Yo no pierdo nada Y muchas personas Me han dicho Pero es que tú Lo das todo Si lo doy todo Porque prefiero Que digan que lo doy todo A que no doy nada Ya se agradecen Bueno Y el que no También Verdad Pero yo hago Mi parte Y que más vamos a hacer El día del niño También vamos a ir A entregar a Sonora Si Dios permite Juguete Este El año pasado Entregamos un poquito De útiles También útiles Escolares Fuimos a las estaciones De los autobuses A darles a las A los migrantes Había mucho venezolano Centroamericano Que estaban parados Ahí en las En las Centrales Central de camiones Que les da miedo Salir pensando Que uno es migración ¿Verdad? Y ya cuando toman La confianza Salen todos Pero aquí estamos Y también quiero agradecer A esta compañía nueva De VL Que es una compañía Que nos donó Todos los churimáis Que vio Las papitas Los chetos Y todo eso Que nos dieron Un palet Yo no vi nada No lo vio Ahí me iba a quedar En esa estación Pero al final Me fui a voltear Y creo que La diagloria Dijo Para que vino Esta ayudante Es que como vio Que tenían chile Los churimáis Me he dicho Es que yo no como chile Mejor voy para allá Pero nos donaron Un palet Y gracias a Dios Este Yo siento que Las cosas Van a ir trabajando Van funcionando Y vamos subiendo Escalas más Más escalas Y mientras Dios quiera Y la gente Apoye Aquí vamos a estar Con esa oficina Y de igual forma Quiero agradecer Este A la señora Gloria Castro Que fue la que me mandó Con esas personas Para que me apoyaran A usted Mónica Que también siempre Está haciendo Su 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 colaboración Cuando hay una Kermes O algo allí ¿Verdad? Apoyándonos Y también de antemano Quiero agradecer A todas las personas Que Estuvieron en la Kermes De Jorge Jacinto Apoyando Esa Kermes De alguna forma Con trabajo Con comida Este Con Con la música Este Desafortunadamente Yo no puedo estar En persona Porque me mantenía Afuera Pero desde afuera Estuve haciendo Lo poco Mucho que pude Organizando ¿Por qué? Porque tenía que dar La cara Porque era uno De los míos Y lo doy Por los que no Colaboran Porque no Por el que colabora Muchas gracias A todos A los que estuvieron allí Hubo una recaudación De 14 mil 455 Que es una bendición De Dios Que es donde se mira Que cuando la gente Siembra Cosecha Él fue una persona Que siempre dio Ayudó Y ahí estaba La respuesta El día De la Kermes Gracias a todos Y pues Muchas gracias Por tenerme aquí Esperamos que Se sumen Más personas De esta causa Y cualquier duda Pueden entrar A mi Facebook En Fundación Naciones Unidas Corazón de Plata Y ver todas las actividades Y ver a dónde Se van las ayudas O me pueden contactar Al 702-542-7225 702-542-7225 Gracias Es importante Cuando ayudamos Dentro de De la comunidad Damos lo poquito Que tenemos Yo siempre digo eso Porque Uno da lo que uno tiene A veces Hay personas Que tienen más Y no quieren dar Eso sí es una realidad Se está pidiendo Juguete nuevo No importa Si vale 5 dólares Póngale Está ahí Que es 8.37 Es una de las 5 dólares Eso es lo que se está pidiendo Juguete nuevo Y la ropa Ropa en buen estado Si es usada Si a usted No le sirve No le gusta Y hasta ropa Para 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 mujeres Para chicos Para Para hombres Para niños Para niñas Pero en buen estado No le demos trabajo A las personas De la organización Así me pongo en campaña Porque tengo un paciente Hombre Que va a donar ropa Me dijo Así que me vas diciendo Es importante Siempre hablamos De las mujeres De los niños Y las niñas Porque acuérdense Que la jefatura En familia Es más del 57% A nivel mundial Además Son muchas las mujeres Que quedan solas Con un hijo Con una hija De diferentes parejas Entonces Y les toca Batallar más Porque aunque el hombre A veces Colecte Para la parte De la manutención A veces No es suficiente Se los digo yo Que fui madre Madre Jefa de familia Por muchos años Entonces Si dan para una cosa No dan para la otra Entonces Por favor Colaboremos Pero no le demos trabajo A las personas De las organizaciones Que estén botando Las cosas Que ustedes Pueden botar En su basurero Este Demos cosas buenas Cosas que se puedan usar Entonces De esa manera Continuimos Pero cuando nosotros Damos Lo que a nosotros No nos sirve No lo queremos Le tiramos la basura A la otra gente No es posible eso Eso realmente No es Ni bueno Ni posible Ni no es práctico Le estamos dando Más trabajo A la gente De las organizaciones Bueno Vamos a continuar En el aspecto informativo Y vamos a referirnos Al oriente medio En una votación Que muestra El creciente Aislamiento De Israel La asamblea general De la organización Naciones Unidas Votó Abrumadoramente A favor de exigir Un alto Al fuego humanitario En la ciudad De Gaza La asamblea general De la ONU Convocó A una sesión Especial de emergencia Sobre el conflicto Entre Israel Y Palestina Que dura Décadas Y mientras La crisis Actual en Gaza No muestra Signos de disminuir Los miembros Rechazaron Dos enmiendas Que hacían Referencia específica Al grupo Extremista Hamas Con 153 países Apoyando el proyecto De resolución 10 en contra Y 23 Desabstenciones La resolución Exige un alto Al fuego humanitario Inmediato La liberación También Incondicional De todos Los terrenes Y garantizar El acceso Humanitario Razonando Difíciles Hablando de Básquetbol Vamos a Deportes A LeBron James A LeBron James No le importó En lo más mínimo Que su hijo Perdiera en su debut En el baloncesto Universitario Con la Universidad Del Sur De California Ya que para él Ganó la batalla Más importante De su vida Cuando sobrevivió A un paro Cardiorespiratorio En un entrenamiento Casi cinco meses Después de sufrir Un paro cardíaco Durante una práctica Bronny James Hijo De LeBron Debutó En el baloncesto Universitario Con la Universidad Del Sur De California Con una derrota En tiempo extra Contra Long Beach State En el juego Que terminó 84-79 En el Ground Center De la Universidad Sur-Californiana Bronny Participó Con cuatro puntos Tres asistencias Y dos terrabotes En los 16 minutos Que estuvo En la duela Y se retiró Sin dar Declaraciones Deportes Hasta aquí Continuamos Con la Organización Fundación Naciones Unidas Corazón de Plata Bueno Este Quiero decirles De que hoy También en este mes Hay muchas organizaciones Que se dedican A dar alimentos Si usted va A un lugar Donde le dan alimento Le dan una tarjeta De regalo Le dan un pavo Le dan un pollo Por favor Quédese Con esa caja Pero No vaya A todos los lugares A abastecerlo Hacerse de todas las cajas Que otra gente Puede necesitar Alguien me comentaba De que a veces Cuando se hacen Esos Esos Esa entrega De juguetes O esa entrega De cajas Drive-thru Que le llaman ¿Verdad? Va uno en el carro A recogerlas Está bien Pero hay mucha gente A pie A mí me encantó La experiencia Del domingo Ver a tanta gente No veíamos Al latino Tradicional Vimos gente De la raza negra Gente de la raza blanca Gente que vive Y me contaba Alguien que llegó A traer algo Que yo le llevaba Y me dijo Esta gente Que usted ve aquí Es la gente Que no tiene carro Es la gente Que vive en los hoteles Por meses Gente que es Aficiada por el gobierno Gente que sí Necesitaba un juguete Entonces allí es Pero si usted va Y usted Su esposo Trabaja Y usted trabaja Desde el juguete Aquí no trabaja Yo no trabajo Todo el año Pero creo que Mis niños y mis niñas No lo necesitan ¿Para qué me voy A agarrar una bicicleta Que otra gente Sí la va a usar? No, lo que es peor Esto lo he visto Muchas personas Que se encargan De entregar comida Se paran para ellas Lo mejor Y me da Lo he visto Mira yo fui El año pasado En el 2020 Me dediqué A la entrega de comida A colaborar Y me Como Carlos Se quedaba en la casa Yo siempre iba Me tocó un lugar Aquí por las Nelis No sobró Ni una botella de leche Para ninguna persona De las cuales Estábamos ayudando Creo que es perfecto Si la gente fue Y recogió la comida Este Disculpen No es que yo Sea rica No es que yo Tenga dinero Ni trabaje Todo el año Pero creo que Tengo más posibilidades De comprarla Que otra persona Carlos le ayudaba A repartir También comida Y diez cajas Agarraba Y la gente pensaba Tal vez alguna gente Pensó que era para mi casa A mi casa No llegaba nada Porque nosotros Destinamos la comida A muchas de las personas Que cocinan mucho Entonces eso es lo que yo pido Que la gente A veces va Con la intención De agarrarlo mejor Como dice Mónica Oh voy a ver Que juguete Está más bonito Para mis nietos Bueno Nosotros tenemos años De estar en esto Y gracias a Dios Nunca hemos Yo me acuerdo Cuando tenía el consultorio En la iglesia episcopal Y el sacerdote Me había dado Me daba planillas De comida Para personas Y yo me encargaba De 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 Mirar De acuerdo a la vestimenta Y a la cosa Porque yo me daba cuenta El que venía a buscar la caja Y no lo necesitaba Y yo le decía Mira no lo tomes a mal A vos no te voy a dar Y me decía ¿Por qué? Le dije Por tus zapatos Por tu Y se ponían colorados ¿Ves? Porque yo me daba cuenta Pero me da tanta bronca Que esa gente Le saque la comida A otro Que también lo necesita No hay gente Que no tiene Ni donde ponerla Y se le pudre La bota Entonces Es mejor regalarla A mi me da lástima Cuando yo tiro la comida Y otra gente La necesita Pero Este La experiencia De 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 la organización Está interesante Y voy a dejar la seña Para que nos siga relatando Y Cómo podemos ayudar Cómo podemos colaborar Dentro de la comunidad Somos una comunidad Latina bastante grande Fíjense que Ahorita que toque el tema De las personas Que viven alrededor Esa fue una de las causas Y por el motivo Que yo elegí Este lado De la ciudad Porque yo primero Me pongo a visualizar A dónde está la necesidad A dónde No me voy a dar A la sangre Ni a gente Ey, ey, ey ¿Por qué no discriminan? No me voy a dar Usted acaba de decir Que no necesitan Sus nietos En pez por la boca Tienen el papá Y la mamá Que trabajan Miren Entonces No porque Este Uno más o menos Uno va a hacer las cosas Para darlo Donde lo necesitan No por quedar bien No porque Miren que uno anda Haciendo algo No porque Uno quiere ir a sacar Juguete Y miren que lo da Y lo da uno a lo loco A lo tonto De menos ¿Verdad? Entonces yo cuando Hablábamos con Alejandra El año pasado Con la clínica Angel Medical Center Lo hicimos en Civil Center Que también es un buen punto Exacto ¿Verdad? Hay más hispanos también Hay muchos hispanos Hay mucha pobreza El problema Que allí Este Nos movieron muchas veces Que porque el negocio De frente Que el parking Que el otro Y el espacio Era muy chico Claro Entonces dije Bueno hay que buscar Otra área Similar A Bajo recursos ¿Verdad? Porque Dije yo No vamos a ir a dar Donde Pues tal vez los chamacos Les pueden comprar Algo más grande O mejor O no le llame la atención Un carrito O algo Sino que quieren Juguos electrónicos Claro Entonces Este Yo visualicé Y dije bueno Ahí están Hay muchas personas De bajo recursos El área O sea No estoy hablando Que es lo más bajo Ni lo peor Nada de eso Sino que El área Son familias Que viven En un término medio Que ya sabemos Que antes El que era El que tenía Ahora bajó de categorías Por los pagos La renta La Ahorita A mí me da risa Cuando me dicen La gente O no Es que yo soy rica Y tengo Y Y ¿Dónde vives? No Pues tal lugar O le digo Bueno que eres rica Y yo sé que No quieren aceptar La realidad De lo que estamos viviendo Todos O sea Todos Porque a todos Nos han incrementado Los gastos Hay una recepción Peor que la del 2010 Totalmente Entonces Este yo digo Ok Puede ser que en esta área Ahorita pues ya subió La renta Subió el pago No van a tener Para comprarle a este niño Y aunque si un juguetito Que les Que les Llevemos No es malo Este Ya sabemos Que las bicicletas Ya no son de 30 40 dólares No Las bicicletas Ya están caras Entonces Este Una bicicleta No le cae mal A un niño De esta área Que a veces No quisiera ir uno Para esa área Porque hay gente Que no se comporta También de la manera Adecuada Pero pues Es el ron de la vida Por uno No pueden pagar Otros ¿Verdad? Desafortunadamente Y Y este Y pues vamos a ver Primeramente Dios Si esto sale más grande Porque lo vamos a hacer Más grande Pero No solamente El juguete Es el hecho A mí me encantó mucho Ver a los niños Y a las niñas Subirse a los A los juegos Mecánicos Esos juegos De animalitos Que Yo no sé cuánto vale eso Porque nunca me he subido Pero creo que valen Entre 3 a 5 dólares No, no La gente tiene 3 a 5 dólares Para subirse a un jueguito De esos Estaban los niños ahí Muy felices Ellos jugando El payasito también Este Haciendo arte Sí Arte Coloreando Dicho sea de paso Yo no sé cuánto Jueve un payaso Porque a mí me ha tocado A veces pagar Para cuando antes Que se hacía la fiesta La fiesta Centroamericana Así le llamábamos En julio Agosto Y a veces pagamos Hasta 150 o 200 dólares Por un payaso Este payaso Es carito Yo sé que Es algo carito Pero Estuvo ahí un rato Haciendo reír A los niños Jugando También como dijo Zenia Había mucho arte La hija La hija de ella Estuvo mucho Dedicada Que pintaran Sus hojitas Los niños Hacer algunos Yo vi algunos Algunas muestras De Arbolitos De arbolitos De cosas navideñas Que hicieron Arte navideño Que hicieron ahí En navideño Sí Hicieron manualidades Nosotros no lo vimos Porque estábamos ocupadas Yo lo vi de último Mi hija Desde que llegó Casi hasta que terminó No paró No paró Y sí había muchos niños Y muchas niñas ahí Este Había también adolescentes Adolescentes Que estaban también ahí Queriendo comer doble Y bailaron también Sí Estuvo Hubo de todo Yo aquí quiero dar las gracias Que son Personas que Que siempre están Acompañando a Xenia A los embajadores De la cumbia Cuando tengan tiempo Contrátenlos Tocan Además de que cantan Y tocan bien Y hacen el ambiente Muy bueno Para bailar Y todo Pues paguémosle Son gente que donan Su tiempo a la comunidad A También al sonido Peter Sonido A los esclavos A los esclavos Son personas que están ahí Siempre colaborando Con la comunidad Lo hacen con mi comité De gratis Paguémosle Cuando podamos pagármelo No que cuando vamos a elegir Aquí contratar Ahí contratamos a otra gente A Fuga Calentana Que por primera vez También Se sumó a este evento Y respecto al payasito A los juegos Pues gracias Fue patrocinado Por Ángeles Medical Center De verdad Yo no sé cuánto cobraron Porque ni le he preguntado A Alejandra ¿Verdad? Pero También hubieron Los esto ¿Cómo era? Los brincolines También patrocinados Por ellos También estuvo Este Direct Sola Ajá Que también apoyó Y patrocinó Porque pues Nayeli Camacho Que la vamos a tener La otra semana Estaba comentando Nayeli Que rifó una Tarjeta de 100 dólares Y la señora Que la sacó Casi lloraba Cuando recibió La tarjeta Ella rifó dos ¿Verdad? Pero ella me contaba La experiencia esa Que a ella Le partió el alma De ver a la Mujer casi Sollozando Porque no creía Que había sacado 100 dólares Y rifó una de 100 Y una de 50 Y sabe que Es bonito Porque lo que Estamos diciendo Que vamos a dar Se está dando Dijimos Que se iban a dar Todas las bicicletas Los Las schoolers Ahí se dieron Se entregaron Nayeli dijo Voy a rifar esto El direct solar Lo ripó Y se dio O sea Aquí no hay nada De que nos llevamos Nada de regreso Para casa Una porque No queremos Trabajar doble Otra porque Nos los dan Para darlo A la comunidad Eso no es de nosotros Eso es de la comunidad Cuando A uno le dan algo Para darlo Hay que darlo No se puede quedar Uno con lo que Entonces Entonces Este es una de las cosas Que se vieron Que se dio todo Todo Y comida no faltó Pero el que no comió Populas Comió tacos El que no comió tacos Comió donuts Con chocolate Con snacks Snacks Poco lo vi Al mes Coña reina Comió de todo Por eso dice Que no vio nada Lo que si comí Fue lo que El esposo de Marmincita Fue a comprar A Pepe Tacos Que fue Nacho Nacho con carne Que estaban riquísimos Eso si comí Eso si Si no hay fe Que comí Ni a Gloria Que me regaló Una pupusa Que se llamó Cena Es que mire Tanto estar cuidando Las pupusas Que no tuvo ojo Para otro lado Chavala Ojo Se está pagando El tiempo Casi Bien Quiero notificar Algo muy especial En esta navidad Y que está viviendo El pueblo Argentino Devaluación Del peso Y otras nueve Medidas Del gobierno De mi ley Para hacer frente A la crisis En Argentina El ministro De economía De mi ley Luis Caputo Anunció Las diez primeras Medidas de choque Para iniciar La reestructuración Económica Del país Prometida Por el presidente Argentino Dos días después De la toma De posesión Del ultraliberal Javier Miley Como presidente De Argentina El pasado martes Su ministro De economía Luis Caputo Anunció Las diez primeras Medidas económicas La más destacada Fue La designación Del nuevo cambio Oficial del dólar Que pasa De cuatrocientos A ochocientos Pesos Lo que supone Una devaluación De la moneda Argentina Del cincuenta Por ciento Ya que Cada peso Comparará La mitad De dólares Que antes Otra medida Importante Que ya se había Anunciado Con anterioridad Es la reducción De los ministerios De dieciocho A nueve Y de las secretarías De ciento Seis a cincuenta Y cuatro Lo que supone Una inédita reducción De cargos políticos En el estado Y se acabaron Y aparte Es un ahorro Que va A contribuir A El erario De los argentinos Vamos a cerrar Así verdad Con esa nota Y gracias Senia Gómez Gracias por Esta participación Y hacerles ver Cómo Hemos Llevado Hasta Finales De dos mil Veinticuatro Digo hemos Porque había Veintitrés Digo Ya me lo estoy adelantando Así dos mil veintitrés De que Tuve la oportunidad De participar Desde enero Hasta diciembre Así es Muchas gracias Por estarnos apoyando Este A la fundación También doña reina Pues yo siempre digo Que Hay que ser unión Hay que ser unión Y si hacemos unión Y nos mantenemos No batallamos La carga es menos Para todos Es cierto Y pues aquí estamos Tanto como ellos Para la fundación Tanto como yo Para la organización De ellos también Pues que Cómo no voy a ayudar Si pues Son los de mi país ¿Verdad? Cómo no Y primeramente Dios Si Dios quiere Vamos a ir a El Salvador Este año A llevar ayuda también En dos mil veinticuatro Le entramos con ganas Al Salvador A El Salvador Vamos a entrar con ganas Si Dios permite Gracias a todas las personas Que han confiado En la fundación Gracias a todos Los que han donado Y esperamos Que se sigan sumando Que por medio de Mónica De doña reina Don Carlos Por medio de la página Nos puedan contactar Este Muchas gracias Que pasen felices fiestas Y pues Si van a andar Afuera No tomen Y manejen Y así Nos despedimos Hasta el próximo jueves A las once de la mañana En este subprograma Que se llama Voces de la Comunidad Y de conducción Reina y Carlos Veli Por esta subradio Por internet MagicLatinosVegas.org La otra cara De Sin City Desde Las Vegas, Nevada Para el Mundo Para el Mundo Yo busco Los pregunten De la Comunidad